¡Fuerza clave secreta! ¡Club de Kelly! ¡Club de Kelly! ¡Fuerza secreta encontrada! ¡Deslítate! ¡Mucha diversión! ¡El día secreto! ¡Por correo niños no entrarán! ¡Dile adiós! Es el set de juegos Club de Kelly y el stand de limonada. Ahora Kelly y sus amigas son las estrellas de su primera película. ¡Kelly es una princesa! ¡Y Kelsey una hada! Y viene con dos muñecas y un hermoso medallón. ¡Sáquete Kelly con video! ¡Gracias!